Muy buenas tardes, cumple ya 24 horas el incendio en la zona de reserva del Parque Nacional Barranca del Cupaticcio. Este incendio que iniciara el día de ayer, según especialistas y gente del Parque Nacional, se espera que se logre controlar el daño en alrededor de las 150 hectáreas de bosque que han sido consumidas por el fuego. Luego trabajan en el lugar brigadas municipales, estatales y federales, es decir, brigadas de delfines, protección civil municipal, protección civil estatal, COFOM, CONAFOR y así como una brigada de integrantes de trabajadores del Parque Nacional. Este incendio, como ya se había realizado en otro año, es muy complicado su combate, ya que por el tipo de suelo que existe en esta zona de la reserva, al ser mal país, pues el suelo es con mucha piedra y provoca que haya incendios subterráneos y que los brigadistas no se puedan acercar tanto. Están ya solicitando desde el día de ayer la presencia de una aeronave para que realice descargas en los puntos más críticos de este incendio, pero al momento no les han confirmado si sí se las van a mandar o no se las van a mandar. Por lo que, pues, las gentes, los brigadistas, aproximadamente 50, siguen trabajando arduamente para que, pues, controlar este incendio que tiene desde el día de ayer, ya se pudo controlar en la línea norte. Este día están trabajando para controlar en la línea este y oeste, por lo que, pues, ahí están los desfines y los personal de las diferentes brigadas trabajando de manera ardua para que no avance más este incendio y sean aproximadamente solo las 150 hectáreas de bosque de este pulmón de la ciudad y de la región de Uruapan que aún nos queda y que, pues, por manos inconscientes se está viendo acabado.